Yeah, 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 ese me ve, vas a caer, vas a caer Porque estoy seguro que este amor es verdadero Me volverás y yo te espero, que para siempre yo te espero Regálame un besito más, solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte, no voy a olvidarte, regálame un besito más, solo quiero darte Si vas a alejarte, no voy a olvidarte, yeah, ese me ve, qué vas a hacer, vas a caer Vas a caer, vas a caer, vas a caer